Ahora si esa señora se va a dar cuenta de quién es quién porque es que todos los días molestándome Usted que viene a hacer a mi casa váyase de acá ¿Cuántas veces le he dicho no moleste con esos mensajes? ¡Se va a dar! Ay señor, ayúdame señor a quien entregarle estos tratados Ay, 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 está el vecino Ese muchacho necesita la palabra de Dios Voy a darle este mensaje de salvación Uy no, me cogió la tarde ahorita para la cita que tengo con el paciente Dios lo bendiga muchacho Cuénteme Quisiera compartirle un mensaje de la palabra de Dios No, no, yo no tengo tiempo ahorita para esas cosas Siempre hay tiempo para buscarle Dios Yo soy un médico muy ocupado, me está esperando unos clientes Necesito irme Regáleme un minutito No, me haga perder tiempo, lo siento, la tengo que dejar Mire, quiero compartirles un mensaje de salvación Léalo Vea, vea su mensaje de salvación Ese es su mensaje de salvación Mire señor, muchacho, venga, póngame cuidado Solamente regalame un minuto Yo solamente quiero decirle que Para todo hay tiempo Son locuras, son locuras Entienden, entienden una cosa Esos son locuras No Usted se hace en su cabeza Jesús no existe Dios existe Dios existe Dios no existe Yo existe porque Dios le ha dado la vida a usted Le ha permitido estudiar No Por favor, retírese de mi casa Ay señor, qué duro es Señor, tú tendrás misericordia de este muchacho Señor Muchachos tan rebeldes, tan groseros Pero tú harás la obra, señor Tú harás la obra en él Ay, la obra que es Y ahora, la tarde Ay señor Es una bendición poder servirte Señor Entregar tratados Evangelizar Esta casa Esta casa fue donde el muchacho La vez pasada Me tiró la puerta por la cara Pero esta puede ser la oportunidad En que Dios Le toque su corazón En el nombre de Jesús Señor Lo voy a intentar Quien será Quien será hasta ahora Pero quien es hasta ahora Ay, esta evangélica otra vez Deje de verdad Póngale cuidado Ahora si esa señora se va a dar cuenta Quien es quien Porque es que todos los días molestándome Usted que viene a hacer a mi casa Váyese de acá Cuántas veces le he dicho No moleste con esos mensajes Se va acá No moleste con eso No me moleste más Entienda eso Váyase de aquí Yo no voy a creer Ese mensaje que usted anda diciendo No me moleste Por favor señora Lárguese Muchacho Yo solamente le digo una cosa El día que usted El día que usted esté pasando Con una necesidad El día que usted esté enfermo Acuérdese Acuérdese que hay un Dios Que lo ama Acuérdese que hay un Dios Que tiene misericordia Así usted en este momento Lo desprecie Usted algún día va a necesitar de él Siempre va a ser fiel Qué tristeza Ustedes Lo mismo de siempre Váyase de mi casa No la quiero ver más por aquí Me das tristeza ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta enfermedad? Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señor Jesús Así no me quiera recibir Le voy a dejar un tratado Por debajo de la puerta Algún día Dios obrará en este muchacho Que sea Dios Oguarando en su vida Libertándolo Haciendo la obra en él Señor guárdalo Protégelo Bendícelo Señor Jesús ¿Qué es esto? ¿Qué es este dolor? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Mire, quiero compartirles Este mensaje de salvación Léalo No, no Vea, vea su mensaje de salvación Ese es su mensaje de salvación Yo cometí un error Cometí un grave error con esa señora Yo cometí un grave error con ella Yo no debía haber hecho así Ahora estoy pagando Esas consecuencias de mis acciones Si tan solo encontrar un número o algo Para que oraran por mí Si tan solo hubiese un número ¿Dónde podré llamar? Yo no puedo seguir así ¿Quién dejó ese papel ahí? Alguien murió por ti ¿Quién dejaría este papel acá? ¿Quién dejaría? Voy a llamar, voy a llamar. ¿Aló? Yo no sé con quién estoy hablando, pero yo estoy muy enfermo. Encontré un tratado, un tratado en mi casa. Alguien lo metió debajo de la puerta y había este número. Amigo, Dios lo bendiga. Mucho gusto. Habla con el Pastor Nelson. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿En qué le podemos ayudar? Estoy muy enfermo, estoy muy enfermo. No puedo respirar, estoy vomitando sangre. Necesito que ore por mí. ¿En qué parte vive, mi amigo? ¿En qué parte está? Regáleme la dirección, por favor. Yo ya voy para allá y hacemos una oración. Vivo aquí, en el barrio La Reliquia, en La Manzana 79. Por favor. Ok, ya vamos para allá y hacemos una oración especial por usted, mi amigo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Espérenme ahí ya. La puerta, la dejenme que entreabierta para que... Creo que aquí es la dirección que me dieron. ¿Será aquí, señor? Yo creo que sí, porque él dijo que la puerta estaba entreabierta. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Siga! ¡Siga, siga! ¡Buenas! ¡Permiso! ¿Será aquí, señor? ¡Dios mío! Hola, pastor. ¡Siga por acá, por favor! ¡Buenos días! ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene? ¡He venido para orar por su vida! ¡No importa cuál sea la circunstancia! ¡Dios puede hacer un milagro en esta hora! ¡Dios te ama! ¡El Señor tiene un propósito grande con su vida! Y estamos aquí para poderle ayudar en su vida espiritual Quiero orar por ti Padre amado, Señor Hemos venido en esta hora Dios ha venido para salvar lo que se había perdido Y el deseo de Dios es que el hombre pueda reconocer sus pecados Y pueda acercarse a Él para que reconocerle como su único y suficiente Salvador Muchas personas rechazan el Evangelio Le tiran la puerta al cristiano Discriminan la palabra Son indiferentes a ella Y muchas veces Dios tiene que permitir situaciones adversas Circunstancias difíciles Enfermedades Problemas Y situaciones que nos llevan a tocar fondo Para que puedan reconocer que Jesucristo es el Señor Como en el caso de este joven Que al principio rechazó el llamado de Dios Rechazó la palabra Fue grosero, indiferente Fue prepotente y orgulloso Pero Dios lo dominó Porque Dios domina al orgulloso y al prepotente Para poderle salvar su alma Dios hará lo posible y lo imposible Para que tú puedas venir a los pies de Él Cuando tú le abres el corazón al Señor Cuando tú permites que Dios dentro de su vida Como lo permitió este joven Dios hará de ti un instrumento especial Para gloria y honra de su nombre Serás llamado Para que puedas ejercer un ministerio Para que puedas ser un vaso útil En este tiempo Ábrele el corazón al Señor No rechaces el Evangelio Abra la puerta Para que el Evangelio Pueda adentrar a tu vida Y las cosas puedan cambiar Espero que este video Haya sido de reflexión para su vida Por favor Compártalo Alguien necesita verlo y escucharlo